¡Aquí me hace de nuevo! Esta vez no es un gameplay, es un unboxing. Después de la infinidad de unboxings que os he traído en las últimas semanas, que eran regalos de otras personas, puesto que acabamos de salir del periodo navideño y ya sabéis que eso suele ser un maldito caos, todo el mundo regalándose cosas, al fin me he vuelto a pasar por Raccoon Games de manera voluntaria y esta vez os traigo una Funko Pop gracias a ellos, que es la de Doctor Strange. Eso que me pasa por la tienda de manera voluntaria, la verdad es que no suena especialmente bien. Sea como sea y teniendo en cuenta que esta película me gustó muchísimo, decidme vosotros si a vosotros os gustó, vosotros, vosotros, muchos vosotros en esta frase. La verdad es que estaba deseando conseguir una Funko Pop de Doctor Strange y teniendo en cuenta además de que ya había una Funko Pop suya, digamos que tenía el hechizo en la mano y cosas así, que era exclusiva de no recuerdo dónde, pero muy difícil de conseguir y además más cara. Bueno, no sé si sería difícil de conseguir, pero desde luego era más cara y por lo tanto desistí y dije... Hoy no. La más próxima a esa Funko Pop es esta, que es la del modelo normal de Doctor Strange. Como podéis ver en la parte de atrás también hay muchos otros modelos, por ejemplo tenemos el normal que es este que el que yo me he comprado, es este de aquí. Y ahora tenemos tres modelos más en la parte de abajo, uno en el que está levitando en su forma astral, llamémoslo forma astral. Sea como sea tiene otro también en el que está supuestamente lanzando un hechizo que es este de aquí y otro directamente en su forma astral, no como este que está levitando. ¿Estoy señalando correctamente? Sí. De esta Funko Pop hay una cosa que precisamente me llama la atención y es que Funko, digamos que hace poco, hizo una remodelación de las capas de los personajes que iba a sacar a partir de ese momento en el que lo decidieron y por eso empezaron a sacar la colección de princesas Disney que eran todas con unas faldas súper amplias bailando y tal, que por cierto están bastante bien, y precisamente en esta Funko Pop se puede observar que la capa es diferente. Pero bueno, también se puede ver en la parte de atrás, tampoco me llaméis loco. Junto con esta Funko Pop tengo unas tres Funko Pops más por abrir que os traeré las próximas semanas, así que estad atentos si os gusta este tipo de vídeos o este tipo de temas y precisamente las Funko Pops están aquí. Sí, estoy señalando fuera de la cámara, es que precisamente es por eso, por lo que están ahí, porque están fuera del plano. Es que tampoco quiero deciros cuáles son, aunque ya lo he dicho en las redes sociales un par de veces. Sea como sea y ya que tengo la Funko Pop abierta porque la he abierto para echarle un vistacillo, vamos a abrirla directamente y vamos a ver qué tal está esta Funko Pop y qué detalles tiene, que no me haya fijado yo ya o qué detalles podéis ver vosotros de manera directa. Que por cierto, ahora que caigo, creo que esta Funko Pop, precisamente la que yo tengo, no el diseño, sino la que yo tengo, estaba en bastante buen estado respecto a lo que es la pintura. Una cosa que me gustaría recordar hoy, si puesto que hace mogollón que no compro ninguna de Marvel, es que todas tienen la cabeza esta que se mueve bastante, ¿vale? Y me gustaría mencionaros un pequeño truco que he aprendido a lo largo de este tiempo con esto de las cabezas de las Bobbleheads o como se llamen. Y es que, por ejemplo, si está mirando hacia allá y queréis cambiarla o lo que sea, si la giráis, por ejemplo, para allá, sí se queda. Perfecto, ¿verdad? Está girado un poquillo para allá. Pero si ahora lo queréis mover otra vez hacia el otro lado, no es tan fácil, ¿veis? Pues un truquillo que he aprendido yo es que si cogéis el cuchillo y os vais justo a la parte en la que tiene el enganchín, en el momento en el que tiene el límite del gancho, bueno, más que gancho del muelle, ¿sabéis? Si utilizáis el cuchillo, Dios, parece que lo voy a asesinar o algo, pero si utilizáis el cuchillo justo en este punto y lo empujáis hacia allá, con mucha paciencia y salivita, ¿veis? Vuelve a moverse hacia la otra dirección. Así que así lo podéis ajustar a vuestro gusto y, por ejemplo, ahora en este caso creo que ya está mirando hacia adelante, que es como a mí me gusta. Listo, con el cuchillo lo dejamos en su sitio otra vez. Puto mosquito, ¿qué cojones? ¿Qué susto me ha dado? Tom Biter, 2017, se asusta con mosquitos. Así pues, he aquí la Funko Bob de Doctor Strange en su modelo, digamos, normal, en el predeterminado, en el original, en el que no tiene nada extraño. Bueno, no es el original porque de hecho hay una Funko Bob de Doctor Strange que sí es el clásico original, que es muy diferente de la película y este es el de la película. A lo que me refiero con la capa, como podéis ver, es que tiene ondulaciones, tiene así como una especie de efecto de aire que no tiene ninguna capa anterior a este tipo de modelos y con este tipo de modelos me refiero a lo que ya he mencionado de las capas diferentes, los vestidos con ondulaciones y cosas. Puesto que las antiguas directamente son de las que llegan al suelo, en plan, digamos, no sé cómo explicarme, pero como un polígono perfecto llegan hasta el suelo y se acabó. Nada de efectos físicos ni nada por el estilo. Si miramos la Funko Bob más de cerca podemos ver que este diseño precisamente tiene mogollón de detalles, como por ejemplo podemos ver en el cinturón de aquí, en el ojo de Agamotto, podemos ver en la parte de atrás de la capa que no solo tiene ondulaciones, sino que también tiene aquí, digamos, una textura o aquí en la parte de arriba. Esto sí que es textura. De hecho es un poco placentero y todo, ¿sabes? Y de hecho tiene aquí dos pequeños broches que le abrochan la capa al cuerpo. Broches que abrochan, no me lo puedo creer. Pero sí, lo que os digo, la verdad es que esta Funko Bob tiene un diseño bastante atractivo. Ahora llegará el típico que me diga, oye, pues a mí no me gusta este diseño. Yo diría, pues para gustos colores, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Ahora que lo miro así en la cámara, también tiene, digamos, una textura por dentro de la capa. Y eso no lo había visto. Qué interesante, fíjate. Sea como sea, ya que os estoy diciendo que tiene tantísimos detalles, lo que vamos a hacer es poner los planos estos típicos que suelo poner yo. Así vemos la Funko Bob más de cerca. Como siempre, chicos y chicas, ya que os he mencionado al principio del vídeo que este Funko Bob la he comprado en Raccoon Games. Y como suelo hacer cuando no se trata de un regalo, aunque las últimas fueron un regalo siempre de diferentes personas. Pero bueno, como se trata de una Funko Bob comprado en Raccoon Games y gracias a su fantástico servicio, os dejaré toda la información en la descripción, al igual que os dejo por aquí su dirección y su página, por si queréis, yo que sé, comprar algo online o pasaros por allí personalmente y saludar al propietario, que la verdad es que son todos bastante majos allí. Así que chicos y chicas, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, si os ha gustado, hazme lo saber y nos vemos en el próximo unboxing de la Funko Bob de... Sorpresa. En verdad os da igual, lo que sea. Si la voy a traer de todas formas un día de estos. Un saludo y... Adiós. Adiós.